Felicidades al equipo docente y a toda la comunidad educativa del colegio Fernández León de Lloyó por estos buenos resultados. Bueno, fíjese que en el marco de la reducción de la brecha digital, el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, Patricio Canovio, en compañía del alcalde de San Antonio, Omar Vera, entregó puntos fijos y móviles de telefonía en Cuncumén. Los habitantes de 543 localidades de zonas aisladas a lo largo de todo el país ya cuentan con acceso a servicios de telecomunicaciones. Todo esto gracias a las contraprestaciones exigidas a las tres empresas adjudicatarias de la banda de frecuencia 2600 MHz. Así lo indicó el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, Patricio Canovio, quien desde la sede social de San Isidro en el sector Valle Abajo, en Cuncumén, y junto al alcalde de San Antonio, Marvera Castro, encabezaron el cierre del proceso de despliegue de Entel en la provincia de San Antonio. Este es uno de los puntos donde ya se ha instalado una empresa y ha iluminado el sector para conectar a todos los habitantes a los sistemas digitales, principalmente datos a través de internet y también a través de los celulares con voz y datos. En este sentido, la autoridad detalló que el despliegue de las contraprestaciones beneficia cerca de 2000 residentes del sector de Cuncumén, que gracias a esta iniciativa poseen acceso a internet. Se han hecho las inversiones necesarias, las instalaciones adecuadas para que llegue la señal de internet y de esa manera esta comunidad, tanto desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista empresarial, como desde el punto de vista social, pueden estar comunicados con el mundo. Asimismo, Patricio Canovio destacó que uno de los compromisos del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es reducir la brecha digital, que en ese desafío están trabajando tanto a través de este tipo de proyectos que implican exigencias a las empresas operadoras, como por medio de los programas del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que incluyen, por ejemplo, la instalación de puntos de acceso gratuitos a internet y conectividad en establecimientos educacionales.